Desde que existen los seres humanos, jamás hubo un ruido tan fuerte como el que se produjo cuando entró en erupción el volcán Krakatoa. Fallecieron decenas de miles de personas y las consecuencias llegaron a todos los rincones de la Tierra. Te invitamos a conocer qué pasaría si mañana se repitiera una catástrofe similar. 1883 no fue un año más. Pasaron más de 140 años, pero la tragedia que se produjo fue única por varios motivos. Nos referimos a la erupción del volcán Krakatoa, en lo que hoy es Indonesia. En particular en el Estrecho de Sonda, entre las islas de Sumatra y Java. El volcán estaba a unos 160 kilómetros de Batavia, hoy Jakarta. Hablamos en pasado del Krakatoa porque aquel 27 de agosto de 1883 fue tal la erupción que provocó un colapso de la caldera que destruyó más del 70% de la isla principal. La parte sur de la isla de Rakata quedó en pie hasta nuestros días. Todo había comenzado varios meses antes. En marzo de ese año se vieron fumarolas. Y en mayo comenzaron a registrarse explosiones. El Krakatoa tenía un par de siglos de baja actividad, por lo que tenía acumulada una enorme energía que resultaría devastadora. Entre el 26 y el 27 de agosto llegaron las últimas explosiones y con ellas la catástrofe. Se generaron tsunamis con olas de más de 30 metros de altura. La explosión fue tan extrema que hubo personas que se encontraban a más de 60 kilómetros que quedaron con los tímpanos rotos. Se calcula que, desde que hay seres humanos en la Tierra, no hubo otro sonido tan potente como aquel. Las explosiones se llegaron a escuchar en la isla Rodríguez, que pertenece a Mauricio y está a 4.800 kilómetros. También se pudo oír desde Perth, Australia, ubicada a 3.100 kilómetros del epicentro del desastre. La erupción del Krakatoa tuvo un costo altísimo en vidas humanas. Fallecieron 36.417 personas, la mayoría de ellas por los tsunamis. De hecho, no hubo sobrevivientes entre los 3.000 habitantes de la isla Cebesi, una de las más cercanas. Pero hubo otras consecuencias muy diversas. Barómetros de todo el mundo registraron varias veces la onda de presión. De hecho, se cree que dio la vuelta al mundo más de tres veces. La energía que expulsó el volcán fue tal que se estima que hubo partículas que ascendieron hasta 80 kilómetros. Durante años se oscureció el cielo en todo el mundo. Incluso la luna se veía de color azul. Todo eso fue lo que se produjo en aquel momento en ese rincón del planeta. Unas décadas después de la explosión del Krakatoa, emergió el Anak Krakatoa, en el mismo lugar. A partir de erupciones que se produjeron dentro del océano, comenzó a ganar altura, y emergió en 1927. Actualmente llega hasta casi 160 metros de altura. En este punto nos parece válido preguntarnos, ¿qué sucedería si se produjera hoy una erupción similar a la de aquel momento? ¿Qué sería igual y qué sería distinto? ¿Habría más o menos muertes? Antes de averiguarlo, te queremos contar que este video es auspiciado por CyberGhost VPN, que ofrece un servicio de primera por varios motivos. En principio, por la seguridad. Al conectarte por medio de CyberGhost, todo tu tráfico se redirige a través de servidores seguros ubicados en más de 100 países distintos. De esta forma, nadie puede rastrear tu actividad en línea. Otra de las ventajas claves es que te permite desbloquear contenido que tiene restricciones geográficas. Plataformas como Netflix, Disney, Prime Video y varias más tienen catálogos que varían mucho entre un país y otro. Gracias a este servicio, podrás optar por conectarte como si estuvieras en otro lugar del planeta y, de esta manera, acceder a muchas más películas y series. CyberGhost tiene más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y una reputación comprobable. En Trustpilot cuenta con más de 20.000 reseñas que califican al servicio como excelente. Una sola cuenta de CyberGhost te sirve para utilizar en hasta 7 dispositivos distintos, por lo que podrás compartirlo sin problemas con familiares o amigos. Además, está disponible en todos los sistemas operativos. Quienes estén interesados en realizar una prueba podrán acceder a un descuento del 83% y una garantía de reembolso por 45 días. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, de vuelta en el cinturón de fuego, es válido plantearse cuáles serían las consecuencias de una catástrofe de este tipo. Por un lado, podemos esperar algunas consecuencias similares a las de 1883. Por ejemplo, los tsunamis que se generarían podrían tener características similares. Las olas alcanzarían grandes alturas y llegarían a las mismas costas que en aquel momento, ya que las condiciones geográficas son las mismas. Sumatra y Java, las grandes islas cercanas, serían las primeras grandes víctimas. Las ondas de choque también se sentirían en todas las latitudes. Incluso podrían registrarse con mucha más precisión. El cielo también podría ofrecernos escenarios muy llamativos. A partir de las partículas desprendidas podríamos ver atardeceres con colores distintos a los que estamos acostumbrados. Incluso podría suceder el llamado Anillo de Bishop. Se trata de un fenómeno atmosférico muy particular que se puede producir después de grandes erupciones volcánicas. Esto sucede cuando la luz solar interactúa con partículas diminutas que están suspendidas en la atmósfera. Lo que vemos es una especie de halo blanco o azulado alrededor del Sol. Existe otra consecuencia que podría repetirse, y en este caso no sería nada mala. En aquel momento la temperatura global descendió alrededor de 0,5 grados durante 5 años. En el contexto actual, en el que se superan constantemente los registros globales de temperatura, sería una buena noticia para la vida en la Tierra. Sin embargo, habría muchas diferencias entre lo que sucedió en aquel momento y lo que pasaría ahora. Hay más habitantes en la zona, pero también se vive de una manera distinta y la tecnología es otra. Por ejemplo, las cenizas que se desprenderían serían súper peligrosas para los aviones, por lo que habría que tomar decisiones muy drásticas. Claro, en 1883 no existía la aviación comercial, así que no era un tema de preocupación. Pero hoy, miles de vuelos pasan todos los días cerca de la zona, y no hay demasiadas opciones. Habría que cancelarlos o, en el mejor de los casos, desviarlos. Pero sin dudas, millones de personas sufrirían las consecuencias y no podrían llegar a sus destinos de la manera en la que planeaban. Del mismo modo, las embarcaciones que cruzan por el Estrecho de Sonda no podrían ni imaginar pasar por allí. Cerrarían los puertos de la zona y el comercio internacional se vería afectado de manera inmediata. Además, por la ceniza, las poblaciones cercanas se quedarían sin energía y sin agua al poco tiempo, lo que produciría un caos humanitario. Otra diferencia radicaría en cómo se transmitiría la noticia. En vez de tener que esperar semanas y semanas, en unos instantes la explosión recorrería el planeta. Y casi que podríamos ver en vivo la erupción y la manera en la que se comporta el volcán. Todo esto sería posible, claro, por la conectividad actual. Y aunque a veces nos olvidamos, gran parte del tráfico de internet se sigue transmitiendo por cables. En todo el planeta existen larguísimos cables submarinos por los que circula la información de continente a continente. Ante los tsunamis y ondas de presión, varios de estos cables podrían afectarse. Hay algunos justamente en el Estrecho de Sonda y serían las primeras víctimas. Pero cerca de Yakarta hay muchos más, lo que podría generar inconvenientes a millones de personas. Esto pasó hace algunos años. La erupción del volcán Hunga Tonga en 2022 dañó un cable submarino y afectó la conectividad de la zona. Por último, resta plantearse lo más importante. ¿Cuál sería el costo en vidas humanas? En principio, la población creció mucho en la zona. Pensemos que en la isla de Java vivían 30 millones de personas a comienzos del siglo XX. Y hoy son 156 millones. A pesar de ello, es esperable que las víctimas sean menos que aquellas 36.000 de 1883. En principio, la atención médica sería muy superior, tanto por los hospitales como por las carreteras que se construyeron. Además, los sistemas de alerta han sido perfeccionados, incluso frente a un suceso que no dé demasiado aviso, como podría ser un tsunami volcánico sin sismo. ¿Qué otras consecuencias inesperadas tendría una erupción de este tipo? Dejanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos el enlace para que accedas al descuento especial de CyberGhost VPN. Podrás proteger tus datos y tener acceso a contenido bloqueado por solo 2,03 euros al mes. Todo libre de riesgos. Link en la descripción y hasta la próxima.